¿Eh? ¿Ya se fue? Sí Qué pesado, qué quería Oh, invitarme a salir Ay no, no me diría que te gusta Pedro Bueno, eh, es simpático, ¿no? Sí, no sé, creo que sí Bueno, entonces le dijiste que sí No, ¿cómo que no? Te acabas de decir que te gusta A ver, Ana, ¿vos ya te olvidaste de nuestro plan? La única manera de que las dos podamos dar en la roller band Es haciéndonos pasar por una zona ¿Ya te olvidaste de nuestro plan? No, no me olvidé, Eva Soy un poco olvidadiza, pero tampoco, faltando, ¿no? Un poco, un poco nada más Te olvidaste de decirme, uno, que había llegado tarde Y dos, que habías propuesto hacer un rap Un rap al final de la canción Bueno, sí, es por eso estamos a mano Porque vos nunca me dijiste que querías hacer un tema Sobre Dioses griegos, Eva, qué aburrido ¿Qué? Te lo dije mil veces, mil Bueno, se me pasó